Sí, lamentablemente, nosotros casi siempre vamos con la de cuatro y por ahí eventualmente utilizamos la de cinco, dependiendo de las circunstancias. Hoy que teníamos que ser ofensivos desde el inicio, sin perder el orden, porque sabemos que si perdemos el orden, los buenos delanteros de la liga nos iban a aprovechar esos espacios. Y sí, obviamente nos duele el no poder, somos los actuales campeones del torneo y ahora no podemos defenderlo. Nos tenemos que concentrar en la liga, que nos quedan cuatro partidos también importantísimos para poder calificar a la liguilla y después jugamos en diciembre el Mundial de Clubes y tenemos que llegar en la mejor forma. No, vamos a mejorar en estos cuatro partidos, estoy seguro que vamos a calificar y vamos a ser una buena liguilla y llegar en muy buen ritmo al Mundial. Creo que tenemos muy buen plantel y podemos competir contra cualquier equipo en cualquier cancha.